Inmobilix, broker inmobiliario, hoy lo mentiría si os dijese que estamos en el país vecino, en Portugal. Pero realmente no, estamos en el Consejo de Goián, provincia de Pontevedra. Consello fronterizo con el país de Portugal a través del río Miño. Bueno, estamos ahora mismo en el puerto deportivo del Consejo de Goián. Acabamos de captar unas propiedades y hemos decidido que merecía la pena traeros a dar un pequeño paseo a la orilla del río. Es una zona que os recomiendo visitar, es una zona que tiene un montón de sendas, comunican los dos países. Ahí como veis al fondo tenemos el puente para su paso en vehículo. Y en esta parte tenemos un ferry que suele salir en un área habitual que comunica ambas ciudades. Es también una zona de paseos en yate, barcas solares, deportes náuticos, piragüismo, vela, etc. Si continuásemos caminando por esta zona, vamos a tener un montón de pantalanes con pequeñas barcas particulares. Es una zona que por esta época, en otros años, estaría repleta de personas. Pero que debiese ir a la crisis del coronavirus, pues no ha sido así. Desde esta zona comienza la senda del espacio de la fortaleza de Forcadella. Como os decía, es toda. Aquí lo podéis poder ver, os lo voy a enseñar. Aquí está el puente del que estábamos hablando y todo el río Niño a su paso y la división entre España y Portugal. Esta parte de aquí es toda Vila Nova de Cerdeira. Continuamos hacia allá, iríamos hasta Valenza. Y si continuamos por aquí, la zona de Camiña. Esta parte que vemos por aquí, la zona toda de Goián, donde estamos ahora mismo, que es esta parte. Y si continuamos, seguimos yendo y tenemos toda la zona de La Guardia. Ahí tenemos una nueva plantación y ahí tenemos zonas de espacios deportivos. Ahí al fondo. Eso que veis ahí es la fortaleza. Es una zona muy conocida, es una zona muy turística, tiene una zona vieja preciosa, con mucha gastronomía. Ahora mismo están con una exposición de artes de tejido. Cada año tiene una temática diferente. Están las casas y las calles decoradas, con grandes construcciones. En la parte baja de la muralla, los sábados por la mañana, en esa recta toda que vemos ahí. Tenemos un enorme mercadillo, muy conocido y muy transitado por los vecinos españoles. Esa parte que vemos ahí es un área recreativa. Ahora mismo está cerrada por el COVID, pero hay un montón de actividades para niños. Un minigolf, hay chorros, piscinas de chorros. Y esa caseta que tenemos justo ahí enfrente, al lado de ese buque, es un buque de vigilancia marítima. Ahí está. Ahí, en esa caseta, se pueden alquilar bicicletas para hacer todo, tandes, para hacer todo el paseo que comunica los dos municipios portugueses. Y ahí es donde se pueden alquilar las largas que os estábamos comentando. Ahí arriba, al final del puente, tenemos otra parte de la fortaleza también. Y bueno, pues nada, esta soy yo que siempre me estáis preguntando. Le ponemos voz al vídeo, nunca le ponemos cara. La verdad que, bueno, no soy tan atrevida como mi compañero Jimmy. No llevo camisetas de colores con el logo. Pronto las llevaremos, de momento no las tengo. Pero bueno, hemos decidido que esto, para inaugurar el mes de agosto, se lo merecía. Y ponerle cara a la voz que lo que intenta es, pues nada, acompañaros a que conozcáis la zona, que conozcáis los espacios. Y eso os haga, pues más fácil la decisión de adquirir vuestra vivienda en nuestra comunidad autónoma gallega. Exactamente, en la provincia. Recordad que tenemos montones de viviendas a lo largo de toda la provincia, en muchísimos sitios. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado, que le haya puesto cara, pues a esta voz. Que haya sido de vuestro agrado. Y seguimos en contacto. Buen día, feliz verano.